LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy de nuevo abrimos las puertas de este fantástico salón, un salón donde todos tenéis cabida. La verdad es que cada vez sois más los que nos acompañáis en esta comunidad de inspiradas e inspirados. Estamos tan contentos que cuesta creérnoslo. De verdad que si tuviéramos ocasión de abrir un espacio, que esto algún día pasará, estoy seguro, de poder hacer un Lunes Inspiradores en directo o bien con público, esto, bueno, yo creo que sería un auténtico bombazo. Además, tenemos al Rockstar, que en este caso es David Tomás, que solo le falta la guitarra. No sé si sabe tocar algún instrumento David Tomás, ahora se lo pregunto. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues nada, ni tocar instrumentos ni... Nada de nada. Nada de nada, o sea... No he intentado, pero yo me he dado cuenta que esto no es para mí. Es complejo. Exacto. Es verdad, es verdad. Bueno, y iba a recordar, acuérdate que cuando presentamos Diario de un Millenial en 2019, tuvimos varios inspiradores e inspiradores que vinieron a la presentación, tanto en Barcelona como en Madrid. O sea que, bueno, no hemos hecho un evento físico, pero nos hemos acercado. Eso fue bonito, exacto, porque en el de Barcelona es verdad que se te acercaban y, oye, gracias y tal. Y, hombre, esto nos llena, bueno, ya te digo, vamos, hinchados por la calle, como quien retiene líquidos. O sea, es algo tremendo, de verdad, auténtica. Nosotros era retención de felicidad. Así que muchísimas gracias a todos por los que siempre os acercáis. Incluso también nos escribís a través de redes sociales. Es un gusto y un placer y da todo el sentido del mundo a lo que hacemos aquí. Cada lunes, ya sabéis, inspirándonos con nuestras invitadas e invitados. Hoy tendremos ocasión de hacerlo con Jordi Ver. ¿Cómo estás, Jordi? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, todo nuestro, todo nuestro, Jordi. Hoy tendremos ocasión de aprender, pues, con un emprendedor en serie también, con un inversor, un business angel, bueno, un muchas cosas, ¿eh? Que aquí vienen invitados, que son muchas cosas y al final con media hora se nos queda corto. Por eso siempre hacemos como segundas ediciones, ¿no? Hacemos la segunda ronda, la vuelta, ¿no? Cuando jugamos aquí, jugamos en casa, luego jugamos en casa del invitado, que eso también estará bien algún día llevarlo a cabo. Bueno, en todo caso, ya veis que hoy estoy muy contento, es que los lunes son así. Vamos a explorar, vamos a descubrir cuál es el reto líder que nos propone David Tomás en el día de hoy. Adelante. Pues mira, seguimos en el mes de octubre. El mes de octubre el reto líder va de la gestión de las emociones. Algo que nos preocupa a todos, ¿verdad? Y que es muy importante. Y esta semana es, bueno, algo, vamos a ver cómo nos va a todos. Le vamos a llamar el reto de los cinco minutos. Vamos a aplicar la regla de los cinco minutos. Y es que durante la semana a todos nos pasan cosas que, oye, nos bajan un poco la moral, que nos hacen enfadar, que nos disgustan. Y se trata esta semana de permitirnos cinco minutos de enfado. Pero a partir de aquí, oye, poner el reloj y cuando pasan los cinco minutos ya, a partir de ese, el segundo, después del minuto cinco, oye, es foco en, venga, a partir de aquí, qué puedo hacer para mejorar la situación, qué puedo aprender, qué puedo cambiar. Y dejamos de enfadarnos. Porque a veces, oye, estamos con un tema que nos preocupa y nos acompaña, no horas, no, nos acompaña días. Así que vamos a hacer que nos acompañe solo cinco minutos y después ya nuestro foco lo ponemos en cómo solucionar eso que nos disgusta. Oye, David, me encanta. Este reto líder puede, puede, puede ser que es el que más me guste de todos los que llevas, que ya son unos cuantos. Esto de permitirnos cinco minutos, de acordarnos un poco de absolutamente todo y de todos, esto va bien. Porque al final, oye, sí que es verdad que somos, no dejamos de ser a veces una olla de presión a la que se le van acumulando cosas, ¿no? Y abrir esa válvula durante cinco minutos, no más, porque al final sí que para los que te rodean puede acabar resultando pesado. Pero esos cinco minutos yo creo que se van a agradecer, sobre todo para ver las cosas con perspectiva y también relativizar. Que eso creo que también son puntos clave en estas reflexiones y en estas gestiones emocionales, que son sin duda un reto y más para cuando eres madre o padre. Que eso ya es, bueno, es la leche, si me permitís decirlo. Bueno, vamos a empezar con, como siempre ya sabéis, la pregunta icónica, histórica, en la historia del podcast. Eso es algo que también debéis tener en cuenta. ¿Qué es para ti un lunes? Se ha convertido ya, yo creo que en un símbolo. Y hoy nos encantará saber qué es para él, un lunes Jordi. ¿Cómo lo llevas los lunes tú? ¿Cómo empiezas la semana? Pues mira, esta pregunta cuando escuchaba algún otro episodio para prepararme, la verdad es una, le estoy dando vueltas y creo que para mí, yo intento que los lunes para mí sean una oportunidad para replantearme cosas. O sea, intentar ver la semana como un lienzo en blanco donde puedo de nuevo priorizar a qué le dedico tiempo y cómo voy a organizarme. Entonces es sobre todo esa oportunidad para repensar y replanificar y replantearme cosas. No siempre lo consigo, ni mucho menos. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero sí que para mí el lunes es ese momento antes de empezar y entrar en la vorágine del día a día, que luego ya es muy difícil salir, es para un momento a ver qué vamos a hacer esta semana, revisar cada día y ver si estoy dedicando el tiempo a lo que realmente me importa y a lo que quiero. Eso es para mí un lunes ideal. Sí señor, una puesta a punto para que luego la semana fluya. Arrancar también con un buen café, ¿por qué no? Vamos a repasar la trayectoria de nuestro invitado, David, que como decíamos hoy da para un muy buen rato de charla. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos siempre por el principio, por cómo empezó. Hay que explicar que Jordi, yo creo que es uno de los emprendedores de referencia en el sector de tecnología, que todos tenéis que seguir, que es verdad que tampoco no sales en muchos medios ni das muchas entrevistas. Por eso vale mucho la pena que estéis atentos a todo lo que nos cuenta. Él ha iniciado distintos proyectos, inició Construmática, después Habitísimo, donde pudo venderlo y se acabó desvinculando. Ahora está con un proyecto nuevo, Sculinary, que está creciendo a una velocidad exponencial. Y aparte es mentor en Seed Rocket, es Business Angel y un buen amigo, que yo tengo la suerte de conocerla ya hace muchos años. Entonces Jordi, vamos por el principio. Vamos a hablar de tu educación. Tú estudiaste ingeniería, pero antes de meterte allí, ¿tú cómo te veías de niño? ¿Y qué valores, qué consejos, qué mensajes te daban tus padres cuando eras pequeño? Que tengo entendido que te criaste en Andorra, ¿verdad? Correcto, sí. Bueno, me crié entre Andorra y Barcelona. Mi padre es de Barcelona y mi madre es de Andorra. Entonces siempre estuve entre estos dos países, porque Andorra es un país. Y luego cuando yo estaba en Andorra y luego cuando tuve que estudiar en la universidad, volví en este caso a Barcelona. Y respondiendo a tu pregunta, pues yo creo que mi madre era maestra, ha sido maestra de escuela toda la vida. Y mi padre fue ingeniero y luego un manager en muchas multinacionales. Y luego en Andorra también, en la seguridad social, ¿no? Y lo que yo aprendí de ellos sobre todo es dos cosas. Yo creo que es la capacidad de trabajo y el esfuerzo, que lo vi en ambos, ¿no? Las cosas cuestan y hay que trabajar y hay que esforzarse. Y creo que ellos me transmitieron esos valores y me ayudaron en esto. Y luego, pues el otro valor sería para mí, yo creo, la humildad, ¿no? Y ser agradecido de las cosas buenas que te pasan, ¿no? Yo destacaría estas dos cosas. Oye, tú empezaste, cuando terminas la carrera, empiezas trabajando en ese momento, estamos hablando de 2003. Bueno, que ya habías acabado antes, ¿no? Pero un trabajo en dragados, ¿no? Que sería como el sueño de un ingeniero de caminos y puertos, ¿no? Que es como, bueno, la empresa española donde tienes que trabajar. Sin embargo, estás un año y poco y te vas. Estoy poquito, sí, sí. Pues mira, yo estudio ingeniería de caminos, ingeniería civil, ¿no? Y luego tengo la suerte, cuando estoy haciendo ingeniería en Barcelona, de hacer un doble diploma con una escuela de negocios en Francia que se llama Aixosé. Y ahí estudio Administración y Dirección de Empresas. Y justo coincide con el boom internet. Y en realidad, cuando yo salgo de este doble diploma en estas dos carreras, pues quería montar algo de internet en Andorra. Pero no me sale. No consigo hacerlo y no consigo ni arrancar el proyecto. Y con perspectiva digo, menos mal. Y entonces, pues, la reflexión que hago es, voy a aprender de mi oficio, porque no sé, soy un ingeniero junior. Y entonces entro a una constructora, en este caso en Barcelona, que era ACS justo cuando se fusiona con Dragados. Y de ahí el cambio, ¿no? Y entonces yo estaba, siempre lo he dicho, estaba entre el mundo de los ladrillos, del hormigón, que es la carrera, lo que me gustaba. Y a mí me gusta el mundo de la ingeniería. Y luego había descubierto el mundo de internet, ¿no? Y los bits, ¿no? Entonces, yo entro como ingeniero, pero tenía esta inquietud de los bits y tenía un blog y un wiki por ahí, ¿no? Y estoy ahí un año y medio únicamente porque tengo la oportunidad de conseguir una beca, Fulbright, para irme a Estados Unidos, al MIT. Y paso un año en el MIT, pues, justamente aprendiendo de eso, ¿no? Estoy en el Departamento de Ingeniería Civil, pero también aprendiendo de bits y emprendedurismo, ¿no? Entrepreneurship, ¿no? Y esos son mis inicios, ¿no? Inicios como ingeniero, pero ya veo que lo mío son, me tiran más los bits que los ladrillos. Y entonces cuando, bueno, por comentar, cuando vuelves del MIT, ¿esto es el año 2003, 2004? Sí, correcto, por ahí. O 2005, diría, incluso 2004 o 2005. O sea, cuando vuelves, ¿con qué idea vuelves? Oye, voy a montar ya un proyecto, ¿cómo lo vives todo esto? Y también, ¿qué aprendiste allí? Sí, pues, bueno, ahí aprendí muchas cosas, ¿no? Sobre todo aprendí, me enamoré un poco del modelo de universidad americana, ¿no? De la gran flexibilidad para hacerte un programa, un poco el programa a tu medida. Bueno, de cómo los estudiantes valoran a los profesores, ¿no? Y eso hace que las clases sean mucho más dinámicas y entretenidas, ¿no? Un poco en contraposición, pues, al modelo más europeo, ¿no? Un poco más arcaico, ¿no? Para decirlo de una manera. Y entonces, bueno, yo vuelvo con ganas de... Tengo claro que no quiero volver a ser un ingeniero en la obra, que quiero hacer otras cosas. Y entonces empiezo a explorar un poco. Tengo algo de tiempo y empiezo a explorar, hago algún trabajito de consultoría. Y entonces tengo un par de ideas de proyectos. Uno era Construmática y otro era lo que luego se era habitísimo. Pero de alguna manera, pues, acabo desarrollando más Construmática y con la ayuda del Grupo Intercom. Entonces me integro en Grupo Intercom y ahí estoy un par de años lanzando el proyecto. Y para mí, Grupo Intercom y haber trabajado junto con Antonio González Barros es realmente una escuela brutal de emprendimiento y también ya de internet en sí, ¿no? Porque una cosa, hasta ahora había dicho mucha teoría y ahora ya era ponerlo en práctica, ¿no? Aquí se dan dos fenómenos que son para mí muy significativos, ¿no? Por un lado, el que pasas por una universidad americana como el MIT donde al final te cambia la visión del mundo, ¿no? Y si cogemos proyectos de éxito digital en España muchos de los emprendedores han pasado por Estados Unidos, ¿no? Pues, eDreams, podríamos coger esto Idealista, Trobit, en tu caso, ¿no? Haríamos una lista y nos saldría una lista muy larga de proyectos de personas que se han formado en Estados Unidos. Y luego está el tema justamente de Intercom, ¿no? Que al final, yo hice hace ya muchos años un post hablando de todos los proyectos que salían de Intercom y también la lista era enorme. El tuyo estaba entre ellos, ¿no? Pero, bueno, pues también Trobit, Atrapalo.com, Ubinum, ¿no? En su día, Oferum, o sea, cogías una lista y te hacías una lista rápidamente de 30 o 40 empresas que habían ido, la mayoría, muy bien y que salían de Intercom. Tú, que viviste Intercom desde dentro durante dos años, ¿qué aprendiste allí dentro? ¿Cuáles fueron las claves que te ayudaron después a tener el éxito que has tenido? Bueno, yo ahí, pues aprendí, Intercom era un modelo sobre todo basado en, que pues estaba mucho por los clasificados. Yo era un modelo que desconocía, entonces ahí me di cuenta de, 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 de la potencial de esos modelos de negocio. También me di cuenta de, de lo que pueden llegar a ser de grandes, escalables y rentables determinadas plataformas en Internet. Y luego también aprendí de ahí, pues la importancia de las personas, ¿no? Sobre todo creo que es un mensaje que también tenía muy claro Antonio. Y, y al final, muchos proyectos, si funcionaban o no funcionaban, era en gran parte por el equipo que estaba detrás, si conseguía construir un equipo sólido, los valores de ese equipo. Y yo creo que, que de ahí saqué todo, todos esos aprendizajes. Que en esta parte es algo que tú siempre le has dado importancia, ¿no? Ahora hablamos ya de, de Abitísimo, o sea, cerráis la etapa de Construmática que pilla la crisis del ladrillo, digamos, y empiezas Abitísimo, que además pasaste por Sint Rocket, y que yo tuve la suerte, pues, de ser también uno de los inversores. Y yo diría, fíjate, que creo que Abitísimo fue el primer éxito que yo hice, porque yo salí muy rápido, cuando hubo la opción que yo en ese momento aplicaba la teoría de, oye, si hay una opción de salir, salgo siempre. Y luego, bueno, en este caso me salió bien, pero me podría haber salido mucho mejor si me hubiera quedado, porque vendisteis por bastante. Pero yo hay una anécdota que no sé si me la contaste tú, me la contó alguien, y es que cuando hacías los consejos, tú siempre le dabas mucho peso a las personas, y tus inversores te decían, oye, esto no me lo cuentes, o sea, háblame de los números y de las finanzas, pero tú siempre tenías en mente las personas, y ahí fichaste en su día a Lidia, que también ha trabajado mucho contigo esta parte, y nosotros por lo menos de Ciberclick siempre hemos sentido a Abitísimo una empresa, vamos a decir, primos o hermanos, porque sentimos la forma de entender a las personas igual. Cuéntanos un poco cuál es tu visión de los equipos que siempre has transmitido y que, oye, te ha ido muy bien y por lo tanto es un modelo a seguir. Pues sí, creo que esto es muy interesante. Y en realidad, gran parte de lo que yo he hecho y es gracias a ti en realidad, porque yo siempre me acuerdo también de la charla que tú siempre das en el campus de Seed Rocket, y de cómo contratar, que es la primera pieza, o sea, si contratas mal, pues no va a salir bien, y la importancia de contratar bien y de tener un proceso, y de hecho en Abitísimo el primer proceso que yo documenté y que pusimos por escrito fue el de justamente cómo contratar y nos basamos bastante en el libro de Hugh, que tú también hablabas y recomendabas, y evidentemente lo adaptábamos a nuestras posibilidades y a nuestro modelo. Luego, lo que he intentado hacer es ir un paso, lo que he aprendido es ir un paso incluso atrás, y yo creo que a veces lo que no hacemos los emprendedores, dedicamos suficientemente tiempo, es a definir lo antes posible realmente el propósito de la compañía y los valores, valores entendiendo como comportamientos que tendremos, que tenemos el equipo fundador y en base a eso pues también intentar buscar personas que comparten, que les motive ese propósito y que compartan esos valores. Y yo creo que al final también la importancia de las personas es un poco como el proverbio este africano, si tú quieres ir rápido ve solo, pero si quieres ir lejos ve acompañado. Y yo creo que los proyectos exitosos son proyectos donde el equipo fundador o el equipo es complementario y se cubren las carencias uno a otro y uno más uno suman tres. Y luego, pues que al final, creo que el gran reto que tenemos a día de hoy los proyectos, las organizaciones es convencer a talento para que venga a trabajar con nosotros. Y entonces, no es al revés, es así, es la realidad. quien tiene la palla por el mango son las personas y es el talento y hay que tener la suerte de a ver si alguien quiere apostar por tu proyecto y querer trabajar contigo. Entonces yo creo que ahí hay que dar las herramientas y cuidar a las personas para que eso pase no es fácil, no es nada sencillo, de hecho lo creo que es lo más complicado y además en mi caso, yo cuando miro mis fortalezas naturales ninguna está en personas. Entonces lo he tenido que todo aprender, quizá por eso lo he tenido que aprender a base de leer libros, escuchar a gente como tú e intentar aplicar como cosas de manual para al menos que ese punto ciego mío lo tenga cubierto. Y ahí, por ejemplo, pues enseguida nosotros contratamos a una persona en personas que es Lidia Nicolau y que Lidia fue una de las personas cuando estuve yo en Habitísimo claves para mí y fue también una de las personas claves del éxito de Habitísimo. Oye, y Habitísimo, esto fueron casi 10 años hasta que conseguís el éxito. Cuéntame algún momento complicado, algún momento que digas, ostras, porque yo recuerdo un momento que cambiasteis de modelo de negocio que no estaba claro que Habitísimo iba a conseguir los resultados que consiguió. ¿Cómo lo viviste y qué pensamiento te llevó a cambiar y encontrar ese crecimiento que tuvisteis después? Bueno, pues como todos los proyectos, yo creo que tú empiezas un proyecto y vas iterando y vas probando el modelo de negocio e intentando encontrar ese product market fit que llamamos ahora. Y nosotros sí que crecíamos cada mes, íbamos creciendo, pero no crecíamos a un ritmo tan poco espectacular. Y al final el dinero de la ronda pues se iba acabando. Entonces ya en el momento planteamos, llevábamos cerca de dos años y planteamos una siguiente ronda y la respuesta a los inversores fue que no la veían porque aunque sí que crecíamos, pues nuestro crecimiento ya no éramos un proyecto invertible. Podíamos llegar a ser viables, pero no invertibles. Y entonces, bueno, fue un momento que tuvimos que tomar alguna decisión dura de reducción de equipo y ajustar algunas cosas para aumentar un poco el tiempo de margen y lo que hicimos ahí pues al final cuando estás entre la espalda y la pared es seguir iterando con más ganas y más fuerza que antes, ¿no? Y finalmente conseguimos dar con la tecla y al final el modelo era simplemente forma de cobrar de una manera o de otra porque vendíamos lo mismo pero eso hizo que de repente en nuestro marketplace pues aumentáramos por tres cada mes el número de clientes versus lo que teníamos antes y entonces pues eso introdujo liquidez en el mercado, pudimos invertir más en marketing y entramos en un círculo virtuoso y nada, ya los seis meses pudimos hacer esa ronda que antes no habíamos podido hacer la pudimos hacer pues bueno pues con más optimismo y con mejores condiciones porque el proyecto pues habíamos cambiado, ¿no? Entonces este fue el caso más de ahí nos quedaban varios, tres meses de vida y hay un mail por ahí que circula también todo entre mis socios que les envié que nos quedan tres meses de vida que era la caja yo tenía calculado cuánto me costaría despedir a todo el mundo para intentar hacer un cierre ordenado y eso es algo que aprendí de una entrevista que escuché Jesús Encinar que también también cuando contaba cómo en Idealista también estuvieron a punto de horas de que les entraba un crédito y de tener que cerrar y esto creo que fue el punto más crítico de Abitísimo. Qué bueno me has hecho justo ayer tú y yo participé en un podcast y me hicieron la pregunta y me has hecho recordar que yo expliqué lo mismo nosotros en Ciberclick también hubo un momento que yo hice ese cálculo de vale cuánto me cuesta poder cerrar bien cuántos meses me quedan y me quedaban mira como a ti tres y en esos tres meses tuvimos tiempo de generar ingresos y darle la vuelta a la tortilla y salvar la compañía pero me has hecho pensar en esto oye y hablamos de la parte del éxito es decir al final no sé si son públicos los datos pero bueno se habla de 25 o 30 millones de euros de venta que no está nada mal por lo menos en el momento que se hizo ahora parece que puede aparecer poco porque ahora estamos en un momento de locos que tu siguiente proyecto seguro que se venderá por mucho más pero 30 millones de euros hace unos años era una venta muy importante en España y tú además lanzas en Palma de Mallorca tú te vas a vivir por tu pareja Palma de Mallorca y parece que oye solo se puede lanzar un proyecto de éxito en Madrid en Barcelona y ahora pues también en Valencia pero oye en Palma y consigues ser un referente tecnológico y crear un equipo de más de 200 personas bueno ¿cómo fue lo de hacerlo desde Palma y luego cómo fue el proceso del éxito? Bueno pues mira buena pregunta la de Palma yo creo que se aplica también a otras ciudades medias en nuestro caso Palma yo creo que fue un acierto y yo no sé si hubiéramos estado en Barcelona a lo mejor si hubiéramos hubiera sido una historia distinta pero a lo mejor no habríamos tenido tanto éxito en el caso de Palma y la isla de Mallorca pues es un sitio que evidentemente es mucho más pequeño que ciudades como Madrid y Barcelona pero al mismo sitio es un lugar muy cosmopolita y muy bien conectado Palma es el tercer aeropuerto de España y en verano tienes vuelos directos con cualquier ciudad europea eso hace que en Palma y luego en Palma también en Mallorca están las principales cadenas hoteleras españolas y grupos de viajes y el digital y el viaje llevan mucho tiempo juntos y están aquí basadas entonces esto hace que aquí haya población educada internacional y que de servicios y además muy bien conectada entonces y al mismo tiempo la otra ventaja que teníamos es que no teníamos que competir de forma tan bestia por el talento como ha pasado en Madrid y Barcelona y ahora está pasando está llegando a todos los sitios pero sobre todo esa competencia por ingenieros por decir algo pues nosotros aquí había una universidad que cada año sacaba ingenieros y pues nosotros contratábamos unos cuantos y no teníamos que ir en esa locura de que si hubiéramos estado en Barcelona primero los costes habrían sido otros y el nivel de competencia habría sido distinto entonces aquí nos permitía tener ese entorno también de trabajar tranquilos entonces yo estaba en Barcelona también tenía mi red mi network en Barcelona y mis contactos en Madrid entonces yo lo que lo que intentaba hacer era pues al menos una vez al mes ir a Barcelona o a Madrid me buscaba reuniones pues como mentores como tú o como encinar que hemos mencionado o Monleón intentar aprender mantener ese network ese contacto y luego volvía con un montón de ideas y cosas y luego aquí podíamos implementarlas sin el ruido y un poco la farándula a veces que y los eventos que rodean a veces ese mundo de emprendimiento entonces pues yo creo que fue una buena una buena combinación y luego al final es un marketplace que luego internacionalizábamos fuimos a Italia y fuimos a América Latina entonces el hecho de alguna manera psicológicamente de estar en una isla cuando dábamos liquidez a un marketplace en Madrid y estábamos en Palma pues para nosotros era casi que lo mismo Madrid que Sao Paulo al final bueno sí 500 kilómetros o 6.000 pero también psicológicamente ya estábamos separados físicamente de alguna manera de eso y nos funcionó bien y luego me preguntabas por el éxito pues el éxito yo creo que que al final también nosotros tuvimos pasamos por ese es el tercer el tercer proceso por el que pasamos el que culminó en la venta antes habíamos tenido dos fallidos y uno bastante dramático que en último momento se cayó la operación como unas horas antes que fue bastante duro y el éxito nosotros intentamos construirlo desde bastante al principio es decir lo que intentamos hacer en Abitísimo es empezar a construir relaciones con posibles partners posibles adquirientes de la compañía unos años antes y mantener una relación con ellos ¿por qué? porque nos interesaba aprender de ellos porque a lo mejor podíamos hacer algún acuerdo comercial de algún tipo y porque así estábamos en el radar y eso es lo que pasó efectivamente que luego cuando en los tres procesos que pasamos siempre fue porque teníamos un contacto previo en esa compañía y cuando esa compañía pues tenía la necesidad estratégica de hacer algo y ese algo podía pasar por la adquisición de un player digital pues entonces nosotros estábamos en el radar y aparecíamos por ahí entonces yo creo que eso es importante comentarlo que en realidad esto se construye con el tiempo y luego pues como cualquier otro proyecto de de Manet de fusiones adquisiciones pues un proceso que lleva su tiempo que es complicado que lleva mucha energía etcétera etcétera oye y entonces bueno termina para ti la etapa de de Abitísimo que me imagino tampoco sería fácil ese cambio de hoy estar 10 años remando y dejar de remar pero rápidamente no pasó muchos meses y ya estás montando un proyecto nuevo como Sculinary que además está yendo muy bien o sea estás yendo a una velocidad muy rápida de crecimiento cuéntanos cómo fue este arrancar Sculinary y cómo estás viendo cómo avanza el proyecto sí bueno yo cuando salgo de Abitísimo y tomo la rienda Sara Harmon que era la bueno la Country Manager de LinkedIn en Iberia pues me cojo un tiempo para pensar a ver qué quiero hacer un poco con mi vida y al final llego a la conclusión de que soy emprendedor que la gaba tira al monte y que lo que me hace feliz y que lo que creo que sé hacer bien es pues montar empresas entonces quería montar una empresa donde pudiera aplicar mis fortalezas que creía que están en el mundo digital y buscaba algo que en primer lugar que tuviera muy claro un propósito y que el hecho de que esa empresa existiera pues fuera algo positivo para el mundo entonces estaba buscando un proyecto donde el propósito fuera muy claro y luego también intentaba buscar pues que fuera escalable global entonces tenía una serie de casillas ahí a marcar yo en Abitísimo habíamos visto que había una necesidad de educación para profesionales en el mundo de las obras de las reformas y haciendo un análisis un poco más amplio vi que había otros sectores que también con una estructura similar fragmentados poco digitalizados etcétera donde eso podría también tener sentido y al final acabamos en hostelería porque hay una oportunidad de adquirir unos cursos y así no empezar el proyecto de cero pero al final Esculinaria en base es un proyecto que bueno que consiguió marcar esos chefs que yo buscaba es un proyecto en el mundo de la educación y a través de la educación realmente tiene su impacto muy alto en las personas es un proyecto que es global escalable que puede beneficiar a millones de personas y la gran diferencia un poco con con Abitísimo aparte pues bueno pues hombre pues el equipo emprendedor he montado también me he juntado con otros cofundadores de nuevo porque creo que a mí me ha funcionado y entonces una vez montamos el equipo la gran diferencia es bueno primero ahora tenemos más canas bastante más canas que antes pero bueno también tenemos más experiencia y en este caso también la diferencia es que es verdad que el equipo fundador pues podemos invertir parte de nuestro dinero en el proyecto y esto te da una tranquilidad adicional y también te permite ser un poco más ambicioso y más arriesgado dicho esto que el proyecto salga bien no salga mal yo creo que muchas veces es suerte y nosotros yo estaba trabajando en esto a finales de 2019 principios de 2020 en un proyecto de educación en sectores así como como la belleza o la obra se reforma en la hostelería acaba siendo hostelería y viene el COVID ¿no? y esto pues ha sido suerte en este caso para el proyecto que es un proyecto de educación online digital y el COVID ha beneficiado pero bueno para tener la suerte hay que prepararte y tienes que trabajarlo y oye en tu caso hay más que suerte es la forma de hacer las cosas y el cariño que le pones nos quedamos sin tiempo Jordi habrá que hacer una segunda parte ahora cuando avancéis con Sculinary para ya tratar el proyecto en detalle nos queda la última pregunta ¿a ti quién o qué te inspira? pues mira yo el quién para mí son esos emprendedores yo admiro esos proyectos que que perduran que son capaces de perdurar en el tiempo y que son tan grandes o sea realmente cuando yo construí cuando construimos a Bitísimo lo llevamos hasta 200 y poco empleados y un cierto tamaño luego pasamos las riendas a a Homesurf pero cuando veo esos proyectos que tienen esa duración de decenia bueno decenios ¿no? y y que siguen siendo exitosos y que siguen siendo relevantes y pues esos proyectos esos proyectos y esas personas que lideran esos proyectos me inspiran mucho ¿no? y para mí un ejemplo que me viene ahora sobre todo por ejemplo podría ser Patagonia ¿no? por la duración que tiene el tiempo además con una empresa muy claramente basada en un propósito súper claro pues estos son proyectos que a mí me inspiran y y lo que otras cosas que a mí me inspiran pues es pasar tiempo en el agua haciendo algún tipo de deporte acuático o sea pasando tiempo en la naturaleza y si puedo en el agua sea nadando haciendo kite surf o medio surfeando porque estoy aprendiendo eso esa conexión con con el mar con la naturaleza pues me llena de energía pues oye estás en buen sitio en Mallorca es buena isla para disfrutar del mar oye en el tema de Skulinari seguro que tendrás un fan número uno que es Edu Edu verdad que tú Skulinari vas a ser fan número uno porque a ti lo de comer bien de ver cómo se prepara la buena comida esto te motiva desde luego y además he visto ocasión he tenido ocasión de ver que tenéis un fantástico podcast donde charláis con todos esos y esas chefs con los que conversáis y que también colaboran con el proyecto nombres de nivel que yo desde mi faceta periodística y en mis tiempos de radio tuve ocasión también de conocer por lo tanto no perdáis oportunidad de escuchar esas charlas con estas y estos chefs que tenemos en este país que tenemos una suerte que vamos que no nos cabe en el pecho así que oye interesantísimo el proyecto como tan interesante es comer bien que para algo es un factor cultural muy importante en nuestro país entre muchas otras cosas buenas que tenemos faltaría más ha sido un auténtico placer con tenerte Jordi ya como ha dicho David tendremos ocasión de hacer una segunda ronda de entrevista para hablar más a fondo de Sculinary así que gracias por acompañarnos y cuídate mucho gracias a vosotros un placer y David que les decimos a las inspiradas e inspirados oye pues que esta semana que apliquen la regla de los cinco minutos vale nos empadamos cinco minutos pero después ya cambiamos el chip y controlamos nuestra emoción para ser un poquito más felices y sobre todo que oye que sigan a Sculinary que sigan a Jordi que aprendan y luego esta semana que salgan a la calle que sean muy inspiradores e inspiradoras y que disfruten de cada día suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter arroba lunes inspirador lunes inspiradores ¡Gracias!